Cuando viene Santi con el recibito mensual ¿Vos también estacionás? No, no, no Vos sos WADE también, ¿no? Sí, pero colectivo, subte en realidad ¿Qué tomás de acá? El que está en la parada de Lavalle, que es Línea D, me parece Línea C, son tres paradas, llevan 15 minutos ¡Qué jugador! Tres y venimos rapidito, dale Transportes TSB, Movimientos de Suelos, Control de Sólidos, Servicios Ambientales TSB, Responsabilidad Social Empresarial Visítalos en www.tsbsa.com.ar Ford Cam, concesionario oficial Ford, Rancher, Territory, Kuga, Maverick Y también toda la línea de Transit Chasis Te esperamos para realizar el test drive de la nueva Rancher Limited V6 La pickup que revolucionó el mercado Ford Cam, es tu camino a Ford Hoy que estás en casa, antes de la cena no hay nada mejor que una picada Paladini Con productos frescos y confiables Paladini, 100 años junto a la familia Paladini, nacimos para esto, vivimos para esto Bueno, y se viene la pampa Atención con esto, extraoficial lo que voy a decir Es con cambio obligatorio de dos neumáticos la carrera Mañana, a partir de las 14, extraoficial Porque oficial va a ser mañana después de las 14.30 Que están citados todos en la CTC Cuando digo todos, comisariato deportivo Toda la gente que está ahí trabajando Y ahí van a saber, o vamos a saber De qué forma sería esta carrera Para mí, a las 6.30 de la tarde de este lunes Es con cambio obligatorio Y serán dos los neumáticos Sería, si la memoria no me falla La decima... Decima séptima oportunidad Que el TC va a la pampa ¿Sí? Y creo, si la memoria no me falla Que es la sexta carrera especial Ahí en la pampa para el turismo No es la quinta o la sexta, por ahí Y fueron varias últimamente Exactamente, así que bueno Se viene algo más que interesante Y atención con esto Porque ahora vamos a escuchar Al presidente de la CTC en un ratito A Hugo Mazacane Porque estaba muy feliz, muy contento De la cantidad de gente El gobernador, lo mismo Yo charlé con él Y cuando termino de charlar con él Justo lo veo a Mazacane Que está ahí dando vuelta Y lo agarro a Hugo justo Y estaban muy contentos Por la cantidad de gente que había Y todo Pero también le pregunté Algunas cosas Y de recorrer el país Y de la categoría donde va Y también le pregunté Del tema de esta caja Que cuesta 23.000 euros Que va a aprobar el turismo de carretera Pero una caja realmente fantástica Hay mucha expectativa con esto Ustedes dirán ¿Pero qué van a dejar la caja Sainz? Bueno, Sainz y la CTC tienen un convenio de años Claro Y por qué no ¿Por qué no innovar y crecer? ¿No? De la misma manera que está pasando con nosotros De la misma manera que estuvo Pucho Sainz Muchos años Y por ahí lo va a estar también Pero innovar con esta gente Y ver qué puede llegar a pasar Con esta caja Que hay mucha expectativa Y que la van a estar probando con un Ford Esto será el miércoles En el Roberto Mouras De la Ciudad de La Plata Dame tres Y vamos a escuchar al presidente de la CTC Que ayer dialogamos ahí dos minutitos con él En Rosario Binder Depósito fiscal Más de 13.000 metros cuadrados Para importación y exportación Nuestros clientes nos avalan BinderDF Arroba BinderDF Punto com punto ar Binder desde la Argentina Al mundo A Concagua Teardrops La mejor opción en casas rodantes De última generación A Concagua Unidades homologadas y patentadas Antes de retirar Triple W punto DM Trailers punto com punto ar Transportes Beraldi Junto a su piloto Cristian Beraldi En el TC Pista A ver Más acá Me decía el gobernador Lo importante que es para él Ver este circuito colmado de público Para él y para todo Yo no tengo duda Que esto se llenaba No tenía dudas Pero bueno Hace 100 días que él está Y bueno Si bien ha venido Todas las otras carreras Pero a lo mejor No lo vio bien de adentro Así que Nosotros no teníamos ninguna duda De este lleno total Lindo cuando el soberano Acompaña al turismo de carretera Y el TC se brinda por la gente Por supuesto Por supuesto Y lo que nosotros necesitamos También es De la pata Del apoyo de la gente Eso sin duda Que es lo más importante Sin duda Sin duda Por eso Es importante la gente Que viene a la carrera El TC sigue innovando Sigue creciendo Van a probar una nueva caja Y no se detiene No, no Bueno Tenemos Este En un momento difícil Del país Cosas proyectadas Para tres años Así que Estamos muy felices ¿Cómo ves lo de la caja Como presidente de la categoría? No, no Primero tenemos que Que probarla Y después Veremos De qué manera funciona Y cuando tengamos Todos los antecedentes Veremos Que es lo que hacemos Seguimos recorriendo Toda la República Argentina Como siempre Sí, por supuesto Ya hemos confirmado También la carrera Del próximo año 20-25 Aquí con el gobernador Así que estamos muy felices Gracias Hugo Gracias a ustedes Bueno Ahí está el presidente De la CTC Confirmando la carrera El año que viene Cuando mucho se decía Ya el viernes Que era la última Arrancamos Arrancamos muy abajo Diciendo que no se iba Sí, sí Que no se iba más Y que No sé por cuánto tiempo Y bueno Y el gobernador Vio Todo el trabajo Que hace la gente Y por supuesto Vio a su público ahí Y bueno Y reafirma La expectativa Para 20-25 Para lo que tiene que ver Nada más y nada menos Que el turismo de carretera Dame dos Y saludamos A dos sponsors nuevos Que tenemos a partir de hoy Dale Grupo Gen Combustibles YPF En Grupo Gen Viví una experiencia Diferente Visítalos en Ruta 58 Kilómetro 10 y medio En Canin Ezeiza Stanley 90 años de innovación En puertas automáticas Stanley Visítalos en su página web www.staarc.com Bueno Gracias por estar A estas dos empresas Interesantes Que tenemos El Mundo Sport Por supuesto también La cuarta Es el 28 de abril En Toay ¿Sí? Sí La quinta Es en Termas de Riondo El 12 de mayo La sexta El 26 de mayo En Concepción La séptima Es el 16 de junio Esto es lo que Hablé justo ahí Con el presidente De la categoría En Rafaela La octava El 7 de junio En Posadas Todavía No Pero hay un 90% De que sí Yo ya le sacaría El asterisco La novena En San Juan El 28 de junio Linda fecha Por ahí a San Juan La décima Buenos Aires En un mes de agosto Que me contaron Ayer a la mañana Que va a tener Una avalancha De carreras Con respecto A la fiscalización De la Asociación Corredores de Turismo De Carretera O sea que Casi todas O por no decir Todas Las categorías Inclusive El turismo Pista Van a pasar En el mes de agosto Por el autódromo De la ciudad De Buenos Aires Bueno Se habla también Que hay Muy buenas Perspectivas Para que El turismo De carretera Vaya a la provincia De Córdoba Por allá Por el 15 De septiembre O tal vez El 29 De septiembre Y después Ya estamos hablando De que sería La última fecha En el Mouras De la Plata El premio Coronación 2025 Pero más o menos Le adelanté Algunas cositas De lo que trae Aparejado Este año 2024 Con el TC Una Nos vamos a la pausa Y venimos hablando De todo lo que se viene El fin de semana Con el TC 2000 En Buenos Aires Dale Nos conoces Tenemos un plan De salud a tu medida Cruz Plus Cobertura simple Aquí y ahora www.cruzplus.com.ar En Mundo Sport Seguimos acelerando Junto a vos Hasta las 19 Pauni La fuerza de Argentina En Argentina 6 de cada 10 tractores Son Pauni Pauni www.pauni.com.ar Cuenta la leyenda Que para pedir 100 gramos de fiambre Del bueno La gente se acostumbró A pedir 100 de paladini Ahora que paladini Cumple 100 años La frase tiene más sentido Que nunca 100 de paladini De buenas mesas Y de poner todo Sobre la mesa 100 de buenas desveladas Y de buenas baladas 100 de buenas historias Que recién comienzan 100 años del bueno 100 años de paladini Don, 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 don Don Basilio Meta mate Don Basilio Cuenta, meta mate Don Basilio Yerva mate Don Basilio Don Basilio Don, 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 don Basilio El sabor no es el bol Desafiar los límites En Ford Cam Y sorprendete Con la financiación De la nueva Ranger A una tasa Del 9,90% En 12 cuotas fijas La Transit Van O Minibus Hasta con el 65% En 24 O 36 cuotas fijas Acércate a nuestro concesionario Integral de Ruta 5 262 y medio Whatsapp 2317 445011 Servicios Repuestos Accesorios Y ventas Ford Cam Tu camino a Ford www.fordcam.com.ar Todo el automovilismo Todas las categorías Están en el clásico de la tarde Mundo Sport Junto a César Santo Mauro Y todo su equipo Bien amigos Llegó el momento Es el momento El momento Paladini Mirá lo que ha mandado La gente de Paladini Para esta picada De día lunes Que vamos a disfrutar En un ratito Un Leverbush Mirá Mirá lo que es esto Mortal Espectacular A ver si puedo agarrar Este que está acá Leverbush De primera Bondiolita De primera También Mortadela italiana Fantástica Si señor Jamón crudo Mirá lo que es El jamón crudo De Paladini Mirá Mirá Lo ves ahí Es espectacular Me dijo Hugo Me dice No sabes el jamón crudo Que te mandé A ver Esto es Uy Que rico es esto Lomito ahumado Espectacular Fantástico Que Picada Dile a César Que hace Está enloquecido Quiere manotear Queremos que termine El programa ya Bueno Acá está La picada de Paladini Que vamos a disfrutar Con todo el equipo Un ratito Gracias Paladini Por estar siempre Con la mejor calidad De toda su gente De trabajo Que tiene En el frigorífico Siempre poniéndole todo Y entregando Cien años de calidad En la mesa De los argentinos Pausa Pausa y venimos Preparate El Coliseo Porteño Ruge En un fin de semana A pleno Junto al TC2000 Y la Fórmula Nacional Este 12, 13 y 14 de abril El Autódromo Roberto Moura El Autódromo de Buenos Aires Recibe a las categorías Más tecnológicas del país Prendete a Mundo Sport Junto a César Santomauro Y todo su equipo Gustavo Cano Neumático Siempre junto al GC Competición Y a su plantel de pilotos 2024 En el Turismo Nacional Visitalos en www.gcneumaticos.com.ar Con CBC Hagamos ruido de mate Por el sabor Que nos reúne en el mundo Bueno, a ver No hay fractura En la mano Ni en la muñeca De Jorgito Barrio Me lo acabo de confirmar Hace un ratito Me mandó un mensaje Le mandamos un gran abrazo Para él también Nos asustamos Ayer nos volvimos Subir rapidito A la ambulancia Y salió la ambulancia La verdad que Una locura todo Pero bueno Gracias a Dios No tiene nada Le mandamos un Un gran abrazo A Jorgito Barrio Bueno, vamos a escuchar A Jonathan Castellano Después de lo que fue La carrera ayer Con un trabajo Sobresaliente En pista Dame una Y lo escuchamos Wander Lubricantes Y Finkertinglados Junto al equipo Rusmed Team Apoyándolos En todas sus categorías Este rendimiento De auto Me decía De lo que era el Dodge Y mirá donde está yo Y parece mentira El turismo de carretera ¿No? Tal cual Tal cual Ni bien arrancamos No estábamos bien Y lo fuimos Dando vuelta Hasta llegar a este podio Y creo que Teníamos un poquito más Lástima que Que no nos dio Para Para superarlo a Helio Pero teníamos Uno Un auto Mejor que el de él Pero bueno Una vez que llegué a él Ya me quedé sin carga Como para poder superarlo Hablando de balance De la serie a la final ¿Con qué auto te encontraste? Mejor Mejor el auto En la final Hicimos unos pequeños retoques Pero Lo más importante Fue el ritmo Creo que Nos caímos menos Que los demás Y eso nos permitió Hacer esa búsqueda Y ser el auto Más rápido Durante muchas vueltas Sacás provecho De esta alianza Tan importante Que has hecho Con ese pensamiento tuyo ¿No? Sí, sí, sí Sin duda Es un proceso Lleva un tiempo Pero bueno Contento de la alianza Y la fusión Del Metal Forza Team Y bueno Espero que sea el primero De muchos podios Y que también llegue pronto El triunfo Felicitaciones Bueno, gracias Nuevamente agradecido Al equipo A los sponsors A la familia Y a toda la gente de lo brinco Viajás a Miami No tenés auto Loop rentacar Te espera en el aeropuerto Con la llave de tu vehículo En mano Comunicate con nosotros A info Arroba Loop rentacar Punto com Loop Diez años al servicio Del turista Vuelta al cole Con Tecnocompro Celulares Tablets Smart TV Envíos a todo el país Tecnocompro www.tecnocompro.com Junto a sus pilotos Que tenía parcialmente Nunca los podía redondear Y bueno Y bueno Esta vez pudo Así que si Uno de los destacados Lo vamos a escuchar Dame una y lo escuchamos Dale Desde Rawson Bardal Náutico Agropez Y Don Tomaso Junto al DRB Competición Y sus pilotos En el TC Pista Que fin de semana Que te llevas La verdad que si Increíble Feliz Muy contento Redondito Faltó por ahí Pelear firme La victoria Pero la verdad que Muy bien Gran funcionamiento Del auto Me quedo con eso Y bueno Después la final Lo corrimos a mano Hasta el final Me hizo un poquito De diferencia De la vuelta 3 En adelante Y bueno Después cuando Más o menos Tenía pensado Volver a atacar fuerte Se venía el pincho Muy rápido Y bueno Tuve que administrar Un poquito Para tratar De que cuando llegue No tener el auto gastado No parece De nada rendimiento Por lo que se veía Por la tele El auto venía planchado Bien Si venía muy bien Las últimas vueltas Cuando el pincho Ya me soltó Era el auto Más rápido De los 3 de adelante Le descontaba Más o menos Dos décimos y pico Por vuelta a Manu Pero bueno Él me había sacado Un segundo y monedita Y bueno No me daba la carrera Fui hasta el final Y nada Lo dejamos todo Pero bueno Era fin de semana La verdad Esto llega en un momento Donde la cabeza También dice Pucha Cuanto vale el esfuerzo ¿No? Si la verdad que si Mucho esfuerzo Para venir a cada carrera Pero bueno Cuando es así Vale la pena Cuando el auto funciona También vale la pena Y bueno Esto da muchas fuerzas Para seguir Para seguir metiéndole ganas Y bueno Seguir luchando Por esa tan ansiada victoria Que creo que trabajando Va a llegar En algún momento va a llegar Felicitaciones Gran fin de semana Bueno Muchísimas gracias Agradecer a todo el equipo De los hermanos Álvarez A Claudio Garofalo Gabriel Macei A todo mi rueta A toda mi familia Mis sponsors Por el gran apoyo Y bueno Ahora nos queda Seguir trabajando Seguir evolucionando Tenemos Tenemos que Que seguir Ahora viene la Pampa Un circuito que el año pasado No fue muy bien Anduvimos rápido Así que aprovecharlo Y seguir sumando El DC es así Hay que seguir sumando Y seguir peleando Con todos estos Monstruos Que bueno Cuando era chiquito Estaba de ese lado Donde está la gente Y los veía ellos Subir al podio Y hoy Subo con un grande Como el Pincho Y bueno A veces Hay que Pellizcarse un poquito Y decir Donde estoy Acá estoy La verdad que Que vale el esfuerzo Que se ha hecho Pero bueno Cuando te pones el casco Después les querés ganar a todos Te felicito Dale gracias Gracias a ustedes Y bueno A toda la gente Por tanto cariño Servicer Sociedad Anónima Materiales de construcción Herramientas para todo tipo De obras Pisos, revestimientos Y pinturas Somos líderes En materiales de obra Grifería y hogar Servicer Sociedad Anónima Donde podés construir Tu futuro Ventas Arroba ServicerSA.com.ar Salí de vacaciones Con Michelin Usa Michelin Seguro siempre Nuevo tractor Pauni Bravo 540C Con el aval De la fuerza de la mayoría 540C de Pauni Un tractor para cada necesidad Info Arroba Pauni.com.ar Pauni Junto al campo argentino Un saludo a la agencia Auro como siempre Por estar ahí Con esa linda publicidad Con Michelin En ese tiempo Acá en Mundo Sport Así que un abrazo Para ellos también Lo tengo Lo crucé Después de la serie Charlamos un rato Y le dije lo mismo Que le voy a decir ahora Se cansó de laburar Trabajó Le metió Y hoy Le está dando rédito Donde está Y con el equipo Que está Estoy hablando De Norberto Fontana ¿Qué haces Norber? ¿Qué tal César? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien Todo tranquilo Mirá que pasaron cosas Y hoy debes estar Hoy más tranquilo Creo Porque sabés que El auto va Evolucionando Y es bueno Sí La verdad que contento Contento por el fin de semana Que tuvimos Volver a tomar un poco El protagonismo De que tuvimos carretera Fue importante Veníamos luchando Hace mucho Que no se nos daban Algunos resultados Si bien Fue un puesto 12 Pero bueno Está tan competitiva La categoría Es tan difícil Que para nosotros Fue muy bueno De volver a poner El auto Un poquito más adelante Y trabajó mucho Para esta carrera Mucho esfuerzo De mucha gente Evolucionamos un poco Con el motor También con el chasis Y bueno Se vio refrenado En la pista Aparte De la forma Que en un momento Venías ahí De la iglesia Con Catalán Con Todino Palo y palo Y cuánto respeto En pista también ¿No? Sí También con el Chaco Arduz Nos respetamos mucho El auto estaba Un poco de cola En la serie No me permitió Ir rápido Para seguir el ritmo Allí Y los de adelante Y bueno Trabajamos para esa De cola Y cuando le pusimos Composible Nos quedó de trompa El auto No era muy rápido En las primeras vueltas Por esta idea De trompa Que teníamos Y bueno Se me vinieron Estuve perdiendo Unos puestos Después cuando se fue Haciendo el tanque De combustible Bajamos el tiempo En el orden De 7 décimas Y el auto Empezó a agarrar ritmo Empecé a recuperarme Un poco De la iglesia Pero no me dio La carrera Este Ya se terminaba Claro Claro que sí Robert ¿Cómo hablas Norberto? Buenas tardes Contanos un poco Cómo se da Esta chance De ir al TCR Sudamérica Que se anunció hoy Y bueno Creo que también Es una buena noticia Para la categoría Que llega alguien Con tu trayectoria Es del plano internacional También Así que contanos un poco Cómo se dio Y cómo te lo imaginás Al proceso Bueno primero Se trabajó Hace bastante Sobre una posibilidad De hacer otra categoría Estaba siempre en la mila Para estar un poco más En actividad Este Y bueno Primero habíamos tenido Charlas con Sebastián Martino De hecho Estuve robando un auto Un show car Allá en Córdoba Allá por enero Y bueno Después por una razón Que no podía cerrar El presupuesto Se abortó esa posibilidad Y bueno Después apareció una chance Con un equipo De brasileños De Nuno Figuereido Que bueno Me dio la posibilidad Con el equipo Cobra Con un Toyota Corolla Trabajé acá en la Argentina Con un sponsor Que me acompaña Que es AgroSprice Para poder lograr El patrocinio Y bueno Poder cerrarlo Este Van a ser cinco carreras Que voy a estar haciendo Y bueno Yo también tengo La prioridad Con el turismo de carretera Pero bueno Para mí es muy bueno Porque son cinco carreras dobles Digamos Son diez carreras Claro Por eso de domingo Este Para estar un poco En actividad También a ellos Les venía bien De poder Sumarme Y bueno La categoría La vimos siguiendo Creo que es una categoría Interesante Que viene creciendo Bastante Y bueno Se van a sumar También algunos nombres Desde Brasil Así que bueno Contento Ya arrancamos Este fin de semana Y esperando Poder adaptarme Rápido al auto Qué lindo correr En Interlagos ¿No? Sí, hermoso La verdad que Volver a Por ahí encontrar Algunos Que otros amigos Brasileros Que hemos Compartido Pista en Europa Seguramente Que vamos a estar ahí Con ellos Y bueno También volver A manejar Un tracción delantero Mirá que lindo Bueno Norber Te felicito Por el presente Mirá que le metiste No estaban los resultados Y ayer le diste Duro y parejo Y sacaste un resultado Realmente fantástico Así que Abrazo grande Lo mejor Y estaremos compartiendo El fin de semana Con el TCR Todo lo que pase Bueno Muchísimas gracias César Ojalá que tengamos Un buen Fin de semana Que pueda estar Vino el auto El equipo Y poder Tener una buena carrera Así que un cariño Para vos Para toda la oyente Un abrazo grande Norberto Fontana Con nosotros Pausa y venimos Con CBC Hagamos ruido de mate Para que el mate Sea mundial Ford Cam Concesionario oficial Ford 37 años Avalan nuestro compromiso Con nuestros clientes Y amigos Ford Cam Es tu concesionario Ford en Moreno Polvorines Y 9 de Julio Ford Cam Es tu camino a Ford Acordate Este fin de semana Inicia el campeonato Del TCR Sudamérica En el circuito De Interlagos En Brasil Y vos lo vivís Por Mundo Sport Junto a César Santo Mauro Y todo su equipo Bueno Presentame lo que es El TC2000 En Buenos Aires Vamos a hablar Del TC2000 Y de todo Lo que tiene que ver Esta gran categoría El automovilismo argentino Acá en Buenos Aires Teniendo en cuenta Todo lo que será El fin de semana Con esta carrera importante Porque Hay buenos Hay una cantidad De chicos interesantes Que van a estar corriendo En la fórmula La fórmula nacional Hay un buen número De autos También para el TC2000 Dame la presentación A ver Preparate El Coliseo Porteño Ruge En un fin de semana A pleno Junto al TC2000 Y la fórmula nacional Este 12, 13 y 14 de abril El Autódromo de Buenos Aires Recibe a las categorías Más tecnológicas del país Prendete a Mundo Sport Junto a César Santo Mauro Y todo su equipo Bueno El ex auto De Josito Di Palma Estoy hablando Del Fiat ¿Sí? Va a ser para Emiliano Stan O sea que Muchos ya lo daban Como que se bajaba Que se iba Este Emiliano está Emiliano está Confirmado ¿Eh? Para lo que tiene que ver Este fin de semana En el TC2000 En Buenos Aires Con el Fiat Que corría Josito Di Palma Así que Quiero decir esto Y Con respecto a la fórmula nacional Estarían corriendo Ya 14 autos ¿Eh? Así que es interesante Por lo menos Para el arranque Cuando arrancó Con la categoría Creo que eran 11 O 12 Si Roberto Está escuchando Mayorana Me va Pero cuando arrancó La fórmula nacional No creo que eran 11 Me parece que eran 10 o 11 10 o 11 Más no eran ¿Qué tenemos del pista? Contame Hablamos del turismo pista Y de la clase 3 Porque Jonathan Baldinelli Cambia de aire Después de lo que fue Su carrera en La Plata Y el Chevrolet Onix Que manejó Lucas Gerovi En el equipo Omar Bonomo Va a pasar A ser manejado por él Si incorpora El equipo De Omar Bonomo Para de esta manera Encarar el resto De la temporada A bordo de ese Chevrolet Onix Y tendrá su debut Con el equipo Por supuesto El fin de semana Ya vamos a escuchar A Mariano Werner Que cuenta Lo que todo el mundo decía ¿Viste? Ganó y se perdió Ya no está Estuvo ahí Peleando adelante Y hoy no está ¿No? Bueno Ahora vamos a escuchar Lo que dice Mariano Werner De su auto También tenemos La posibilidad De ir adelantando Que el auto Que va a correr El Mustang O Moriatis Hoy acaba De entrar En pintura Así que Para ir tirando Cositas De los autos nuevos Del turismo De carretera Dame una sola Y quiero escuchar A Mariano Werner Que tenga un concepto Del dale Agrofina Brindamos soluciones Para el desarrollo De una agricultura Sustentable Elaboramos productos De alto valor Agregado Para la protección De cultivos Agrofina Punto com Punto ar Agrofina Bien Argentina Otra que nos va a caer mejor Otra que nos va a costar Un poco más De trabajo Pero bueno Sabemos que queda Mucho por delante Es bueno Llevarnos mucha información Ayer a hoy Progresamos Sobre todo En paseo del 1 Muchos decían acá Inclusive Que no estaba a la altura Del auto De lo que se mostró En las primeras carreras Yo creo que Lo primero que hay que hablar Es que es un auto nuevo Un modelo nuevo Que hay que trabajarlo O estoy equivocado Sin duda Sin duda que sí Va a haber Carreras mejores Otras un poco peores Pero bueno Es importante Ir conociéndolo También hay circuitos De distintas velocidades Entonces Todavía tenemos Tiempo de interpretación Y bueno Entiendo que Vierma Por ahí Es un circuito Que a ojos cerrados Muchas veces No ha caído bien En los últimos años Y bueno Eso No me lo acostumbró De todas maneras El despiste de ayer Del primer entrenamiento No lo dejó Con el margen De trabajo Que por ahí Hubiéramos querido Mariano ¿Qué es lo mejor que hace? ¿Y qué es lo que le falta Al auto todavía? Hemos progresado A la curva número uno En velocidad de curva En el día de hoy Y de tracción Pero sigue costándolo lento Así que vamos a trabajar Lo mejor Bueno Bueno no era Lo mejor Porque yo le cuento Tuve un problema Con el celular El fin de semana Una locura Y se grabó así Y lo quería poner Porque es interesante Lo que dice Que en velocidad de curva Es donde está trabajando Con el auto Y ver Qué es lo que puede llegar A pasar con el trabajo De estar haciendo En el chasis ¿No? Pero no es que el auto De Werner Se perdió O algo por el estilo El que no encuentra La horma de sus zapatos Juan Bautista De Benedicti Lamentablemente ¿No? No Estuvo que abandonar Nuevamente Por problemas En el pedal del freno Es lo que anunció Por radio al menos Veremos si encuentran Algo más Cuando lleguen A San Nicolás Y lo revisen Pero sí La verdad es que Una pena Porque no No está teniendo Un buen año En lo que va Ya de la temporada Y tiene que aparecer Esa fusión Que hubo entre El glorioso JP Y las Toscas Este Benvenuti Cuarto Bien Perdón Aguirre Quinto Bien Y sexto Ciantini Ahí Sí Ciantini también Otro que apunta A la nueva generación Ya para la carrera De Termas Y bueno Séptimo Werner Que a mi entender No es un mal resultado No es que Me gustó el octavo puesto De Trocet también También bueno Uno de los que más avanzó En la final Ciantini se cayó un poquito No va a ser auto nuevo Por ahora Este Todino Décimo tercero Perdió Todino Sí Bueno Porque Todino Se venía comiendo Los chicos crudos Tuvo ese Ese encontronazo De la iglesia Que fue recargado Y bueno Terminó atrás de Todino Quijada El auto nuevo Vigésimo primero Ledesma Que fue el dueño De los entrenamientos Terminó el puesto 26 Bueno Ahí está también Lo que decíamos De Juan Bautista De Benedictis Que quedó en el puesto 40 Abandonando Muy temprano Tenemos más protagonistas Para escuchar El caso de Moscardini Que hizo una Muy buena carrera Muy buena carrera En lo que tiene que ver El TC Pista Porque el de la plata Se le aguantó Yo pensé que no iba a aguantar No tenía favor Las últimas dos vueltas Venía Pobre Con el auto Perdido Casi El tipo lo fue llevando Y es el responsable De haber llegado En el tercer puesto A ver que sigue Lo escuchamos Que bueno verte en el podio Puedes tanto batallar Gracias César Si la verdad que Feliz Muy contento Te lo dije a principio De fin de semana Me costó el 2023 Desde el 2024 Estoy con muchas ganas Pasándola bien Y laburando Estábamos adelante Pero parece que todavía Nos falta un pedacito Un pasito más Y bueno Logramos llevarlo A un tercer puesto Bueno Pero cuando uno tiene El auto es distinto Y hoy tenés el auto Nico Si Si tengo un gran auto Estamos ahí Nos falta un pelito nomás Como para poder pelear Más firme adelante Y que no nos pase Por ahí lo de la final Y me defendí mucho Pero igualmente Estamos ahí El color es totalmente diferente Se notaba desde arriba Que tenías un poquito Menos de ritmo Ya en las últimas vueltas Venías luchando con el auto Si Si me costó mucho entender La primera vuelta Un poco el auto Como para que Hernán no me pase Logré aguantarlo Después una vez que le entendí La vuelta como para poder defenderme Lo tuve bien A un auto Pero bueno Había vueltas que las sufrí Un poco más Y se notó sobre el final Dedicado a quién A mis viejos Por el esfuerzo que hacen A mis sponsors Bueno A toda la familia Por bancar Y por supuesto que a todo el equipo Disfrútalo Gracias ¿Querés un frigorífico Con carnes y pollos de calidad? Abicam En Precios y Productos Hacemos el 1 Abicam Junto a su piloto Juan Pablo Pilo En TC Pista Visítalos en Juan Manuel de Rosa 7510 Isidro Casanova Nuevo adhesivo Doble contacto De Taxa Argentina Ideal para carpintería Tapicería Revestimientos decorativos Para la industria Y para el hogar Taxa Soluciones generales 39 años Brindando calidad De nuestros productos Taxa.com.ar Bueno A ver Tenemos más protagonistas Y el caso de Marcos Castro Y después vamos con los campeonatos Robert ¿Sí? Dale Lo escuchamos a Marcos Castro Dale y venimos Qué lindo Marcos Se fue la sequía ¿No? Ah sí Era hora Era hora Se saca esto de encima Saca arriba el podio Y dice Pucha qué lindo Sí Era hora De que pase Veníamos de De dos años Muy mal Muy mal El mejor año Lo habíamos tenido Teniendo el equipo propio En Necochea Y había sido un lujo ¿No? Pero bueno Después los otros dos años Por querer mejorar Querer hacer las cosas mejor Se nos complicó mucho Y bueno Hoy caí en un equipo Que la verdad es excelente Agradecerle Primero que nada A mi familia Por permitirme estar en este lugar No todos los días Se puede estar En el lugar donde estoy hoy Y bueno Felicitarle a todos los chicos del equipo Largaste bien Y después medio que se enredó Un poquito ahí ¿No? Sí Es un error mío Me quedo yo bloqueando Y me paso Un cachito Pero creo que va a ser muy difícil Sostenerlo a Jerez En toda la carrera Hablame de rendimiento de auto Va muy bien Tengo un auto que Que funciona muy bien En el ritmo No es el circuito Que a mi me gusta del todo No es el circuito Que yo soy del todo rápido Creo que las fechas que vienen Son las a favor nuestra Pero bueno Jerez tenía un cachito más Yo cuando aceleraba una vuelta Presionaba que la checaba Una dos décimas Y la otra vuelta me sacaba cuatro Bueno Te llevas un podio Y creo que es lo más importante A esta altura de tu carrerita deportiva Sí Sí Es importantísimo Es importantísimo Estar arriba Es importantísimo Seguir ahí Hay que seguir peleando Para poder estar adentro de la copa Felicitaciones Muchas gracias Con Paladini Con Paladini hay 100 años de respaldo Siempre algo nuevo para tu paladar Paladini 100 años en la mesa De los argentinos Paladini Seguimos creciendo En tu campo Logra el mejor rendimiento De tu Pauni Usando repuestos originales Directo de fábrica Pauni La fuerza de la mayoría Bueno Campeonato Roberto Ortiz Vamos El campeonato del TC Pista Lo lidera Jeremia Solmedo Con el triunfo habilitante Ya para pelear el título 126 puntos y medio Seguido por Hernán Palazzo Con 106 y medio Linda diferencia La que sacó el Saltenio Tercero Jeremia Cialchi Otro de los ganadores De la temporada 97 puntos y medio Cuarto Tomaselo Quinto En Piembato Sexto Ignacio Fahín Y séptimo Nicolás Mojardini A quienes escuchábamos recién César Bien Seguramente interesante Todo el campeonato Diego Azar está noveno Por ahí No con una victoria Claro Uno de los que ganó Pero que no había arrancado Del todo bien Ganó el Viedma Y bueno Algo de terreno Recuperó Azar Bueno Y el campeonato Del turismo de carretera ¿Cómo viene? Bueno Nuevo líder de campeonato Con José Manuel Urcera Con el triunfo Ya en sus manos 113 puntos y medio Segundo Gini Con 101 puntos y medio Tercero Mariano Guerra Con 100 Uno de los ganadores de la temporada 85 puntos y medio Quinto Lautaro de la Iglesia Con 80 unidades y media Sexto Craparo Que le escuchábamos recién Que viene funcionando Realmente muy bien Séptimo Otro de los ganadores Tobías Martínez Con el Torino De nueva generación 72 puntos y medio Comparte de puntaje Con Helio Craparo Mirá vos Y qué importante Quiero decir algo ¿No? Lo de Mauricio Lambiris Qué pena Cinco motores En lo que va De estas tres carreras Una locura Sí, sí Y bueno Por ahora No hay novedades Respecto de si Va a continuar Con la motorización O no Siempre lo ha reconocido Al motorista Porque cuando peleó El campeonato También le hacía Los motores Nadie tiene nada Contra Ale Garofalo Pero a lo que voy A lo que voy Es que es una ceguilla O sea Te rompe la cabeza Por no hay que se rompa El motor Te rompe la cabeza Porque Muy desmotivante No es fácil Lo viste No es fácil Aparte de la motivación Del pibe Yo qué sé No es fácil Mañana seguramente Estaremos charlando De todo eso De todo eso también Dame más del turismo pista Te cuento del turismo pista Bueno en el caso Del Febase Performance Con la ida De Jonathan Maldinelli Solo estará presente Con Rubén Loiacono En el caso De la clase 2 Joaquín Melo Seguirá usando El 4K alquilado Y sigue posponiendo El estreno De su 4K De nueva generación Teniendo en cuenta Que le está gustando El rendimiento Ganó en Concepción No ganó en La Plata Pero anduvo bastante bien Así que por ahora Tanto él Como su equipo Que es propio De la ciudad de Tandil Optan por seguir Con el 4K alquilado Y dejar el de nueva generación A punto Para cuando toque estrenarlo Dame 3 rapidito Dale Constructor Apetión Trabajamos cumpliendo Con seriedad Los requisitos De nuestros clientes Constructor Apetión Construcciones y natatorios Con entrega de llave en mano Tu casa cada vez más cerca www.constructorapetión.com.ar El lavado artesanal Para tu auto Están LMD Tu auto bien lavado LMD En Doctor Ignacio Arieta 2570 San Justo LMD Donde lavan los número 1 Gustavo Cano Neumáticos Siempre junto al GC Competición en el turismo nacional www.gcneumáticos.com.ar Mañana estamos comenzando Con el sorteo De entradas para boxes Para vivir desde adentro Lo que será la segunda fecha Del TC 2000 En el máximo coliseo porteño Atención con esto Porque es una linda iniciativa De la categoría Que la gente se acerque Que lo vea Y que esté ahí al lado De los autos Que va a ser Lo más importante ¿Qué más tenemos Robert? Bueno tenemos que hablar También de la Fórmula 2 Argentina El campeonato Quedó con Santiago Bastarrica Liderando 64 puntos y medio Mañana lo vamos a tener Doblete ya En las dos carreras Que se corrieron Suárez 48 puntos Tercero Sebastián Caram Con 40 Cuarto Martín Chialvo Con 38 Al igual que Santino Ortiz Y en la sexta ubicación Ignacio Monti El piloto del Rosmel Mirá que bien El Chufa Banderas Todo el merchandising Del automovilismo En Facebook El Chufa Banderas Gorras, chalecos, remeras Y mucho más Nuestra Virgen Que nos guía Nuestros deportes Fútbol, automovilismo Nuestro predio ferial Esto es San Nicolás San Nicolás Siempre apoyando al deporte Sellador acrílico Con fungicida de Taxa Que permite sellar grietas En paredes y techos Taxa 39 años Brindando calidad En nuestros productos Te brindamos soluciones Taxa.com.ar Ayer viajé en el avión Con Iribarne a la vuelta Y me decía Fede Que van a pensar Paran la pampa Terminan el auto nuevo Que hoy empezaron A trabajar con ese auto nuevo Y ver que puede llegar A pasar con el auto De nueva generación O van con otra Chevy Del equipo Balifraco O esperan A la carrera De Termas de Riondo Para debutar Con el auto De nueva generación Del turismo de carretera Tengo tiempo para una Dale Si hablamos de campo ¿Quién no conoce El desinfectante más utilizado En la historia argentina? Sí, fluido Manchester Más de 100 años Junto a los productores argentinos Manchester Garantía de calidad Cesar Bien, tengo la última Dale Te comento Cesar Entonces que En el caso de Lo que tiene que ver La clase 1 Trabajos en el auto De José Luis Costa Magna Como contábamos En la suspensión trasera Y también En el auto de Agustín Martín En la clase 2 Después de lo que fue Su gran victoria En la carrera de La Plata Un repaso interno Y un circuito de concordia Que no le cae tan bien Así que veremos Cómo se adapta Después de lo que fue Su triunfo Y está liderando el campeonato Bien señor Nos vamos Chau Cesar Hasta mañana Un abrazo grande Chau Robert Hasta mañana Cesar Chau Martín Hasta mañana Cesar Gracias Robert Gracias Miri Lo que tiene que ver La producción Y los controles de la radio Se viene Pulso Radial En AM570 Radio Argentina Nosotros En 23 horas Estamos acá Sin esa picada hermosa De Paladini Pero vamos a estar acá Seguramente Para brindarle Toda la información Del deporte motor Gracias Hasta mañana ¡Adiós! 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 ¡Adiós!